En Nicaragua continúa desarrollándose la vacunación voluntaria contra el coronavirus, un trabajo que se impulsa en parte gracias a países amigos como Irán, del cual este martes agradeció la llegada de inoculantes para 200.000 personas. Seguir vacunando, seguirnos protegiendo, y también están anunciadas otras dosis que llegan desde tantas partes. Decíamos ayer que casi el 93% de nuestro pueblo está vacunado. Detalló que el Ministerio de Salud está atendiendo de forma especial las labores de lucha antiepidémica para evitar las enfermedades vectoriales, sobre todo el dengue, dado el aumento que podría darse en esta época por factores climáticos y de precipitaciones. Entonces hay atención especial a todas estas enfermedades y en particular al dengue, que puede ser muy peligroso si no lo atendemos desde el principio. Este miércoles inicia la construcción para reemplazar el Hospital Primario de Guaslala, lo que representa una inversión de 600 millones de córdobas para mejorar la infraestructura y ampliar las especialidades para atender a la población. También dio a conocer las comisarías de la mujer que estarán estrenándose para este mes de septiembre en diversos municipios del país. En septiembre Potosí, Chinandega, Cebaco, Matagalpa, San Sebastián de Yalí, Ginotega, Cárdenas en Riga, Pozoltega, Chinandega, Nindirí, Masaya, San Juan de Nicaragua en el río San Juan, Prinza, Polque en el Triángulo Minero. Distintos sectores se preparan para honrar desde este miércoles los 86 años del natalicio del comandante Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista. Honrar a Carlos con flores, con plantas, con cantos, con actividades artísticas, tradicionales, culturales, en todo el país durante todo el día. Así, en grande, celebramos la vida, los caminos de esperanza y de confianza que nos ha legado nuestra revolución a través de nuestros héroes, nuestro comandante Carlos, fundador del Frente Sandinista. Como parte de las acciones para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación, una delegación de Nicaragua participa en un seminario de comunicación que inició este lunes y es impulsado por el Partido Comunista de China. En ese espacio nos reunimos, nos encontramos y conversamos para los intercambios que son importantes porque siempre representan la posibilidad de aprender. Jimmy Altamirano, Crónica TN8